Las actividades de la Feria Juniana, considerada como una de las ferias más alegres de Honduras, se iniciaron este fin de semana con un desfile hípico realizado por los ganaderos afiliados al Agas. El mismo comenzó desde la Tercera Avenida y concluyendo en el Campo Agas. Muy contentos de estar aquí en San Pedro Sula con esa alegría, con esa paz también que hoy Honduras vive, viendo hoy paz y tranquilidad aquí en San Pedro Sula, eso nos alegra. Nosotros productores y agricultores nos sentimos felices de ver a la gente hoy tranquila, eso es lo bueno que busquen el diálogo y hoy hemos demostrado a los que producimos, a los que trabajamos, que queremos la paz en Honduras. De caballos y vacas, de leche, de carne, caballos españoles, peruanos, estos tipos de caballos que tenemos presentes para que los vayan a visitar y que la paz se venga al final de todo, que eso es lo más importante de esta feria. Pero el sábado, en horas de la noche, los sanpedranos decidieron votar el estrés del fin de semana, concurriendo masivamente a la exposición ganadera y a las diferentes actividades de relajamiento en el Campo Agas. Amigo, disfrutando. Sí. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿De dónde? Aquí San Pedro Sula. San Pedro. San Pedro Sula. Muy orgullosamente representando a San Pedro Sula, deseándole la invitación a todo el pueblo de San Pedro Sula, que venga, que nos acompañe a Lagas, que venga a disfrutar, hay cosas diferentes, hay cosas muy amables y sobre todo la gente sanpedrana, estamos esperándolos, con los brazos abiertos, vengan. ¿Qué es el día terrible, qué sabroso todos estos días en San Pedro Sula? Así es, el calor normal de San Pedro Sula, el ambiente de siempre, así que los esperamos, vengan y compartan con nosotros un momento súper agradable. Bienvenidos a la feria. ¿De San Pedro Sula? Así es, orgullosamente. Que la pasen bien. Que la pasen súper, súper, súper bien. Los invitamos a que vengan, precios accesibles, buena comida y buena bebida. Posteriormente nos trasladamos a la gran exposición comercial Expo Centro, donde más de 400 empresarios y microempresarios exponen sus productos y servicios en esta época de la Feria Juniana, donde se disfruta de un ambiente agradable y específicamente un ambiente familiar para poder disfrutar de la Feria Juniana. Hola. Muy bien, amigo, muy bien, estamos disfrutando de la Feria. Disfrutando de la Feria. Disfrutando de la Feria, caballero. Hay que disfrutar, ¿verdad? Hay que disfrutar, papá, de todas maneras, que vamos a ver. ¿Y compras acá, mamá? No, vas paseando con las familias, ¿no, hombre? ¿De dónde vienes? Ah, de aquí, San Pedro. ¿De qué sector de San Pedro Sula? Del Playón. ¿Del Playón? Sí. ¿Disfrutando de la Feria? Sí, sí. ¿Todo libre, todo tranquilo? Todos los días lo miro. ¿Todos los días me miro? Sí. Allá está la puerta de la muchacha, mire. Ay, sí. ¿El día suya? Ah, como oficina. Ah, oficina. Logramos tener este tipo de eventos nacionales e internacionales, como lo es el Dance Party, que en este momento lo tenemos con los hermanos países del Salvador, de Guatemala, de Colombia, Panamá. Tenemos de igual manera a México a nivel de grupo como de pareja. Y el día de ayer, pues, clausuró lo que fue el hermano país de Costa Rica, que estuvo a nivel de pareja y a nivel de grupo. ¿Estarán por toda la semana? Durante toda la semana, dimos inicio desde el día jueves hasta el día 30 estaremos aquí en lo que es la Plaza Familiar. Hasta aquí parte de este resumen de lo que ha acontecido este fin de semana en el marco de la celebración de la Feria Juniana en San Pedro Sura, con diferentes actividades también en el aspecto cultural. Con el niño en cámaras y edición, este es un resumen de fin de semana de la Feria de Juniana. Presencia informativa y noticiosa, buenos días. ¡Gracias!